La EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, afecta en torno al 9% de la población de la comunidad valenciana entre los 40 y los 60 años. Si al subir una pendiente como esta, aunque sea pequeña, notara que me ahogo, podríamos estar hablando de esta patología para la cual el principal enemigo es el tabaco. En su lucha y en la lucha contra otras enfermedades crónicas están de ruta enfermeras y médicos del Hospital General Universitario de Valencia. Los hemos acompañado y hemos visto cómo trabajan en la localidad de Paiporta, en la provincia de Valencia. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión, hoy desde Yiria. La convivencia con el niño en el día a día del hospital, su derecho a ser escuchado, a tomar decisiones cuando cumple 16 años y los problemas ético-legales que todo ello genera en el personal sanitario, temas de la primera jornada de bioética asistencial en Elda. La Guardia Civil ha mostrado a profesionales de enfermería desde los principales delitos que se pueden cometer y de los que se puede ser víctima a través de las redes sociales, hasta las patologías derivadas de las mismas. Vetera ha vuelto a acoger la Feria de la Lactancia y la Crianza, una iniciativa impulsada por una asociación de madres y una matrona que busca intercambiar y dar a conocer diferentes experiencias que giran en torno a la lactancia materna. Tos, expectoración, falta de aire son los principales síntomas de la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica cuyo Día Mundial se conmemora el 19 de noviembre, una patología que afecta en la Comunitat Valenciana a 115.000 personas. La prevención que hace enfermería es básica, tanto con los jóvenes en las escuelas a través de la enfermera escolar como en los centros de atención primaria a través de talleres y jornadas de deshabituación tabáquica. El tabaquismo es la principal causa de esta enfermedad, recuerda CECOBA, una patología que supone el 10% de los ingresos hospitalarios y cerca del 12% de las consultas de primaria, según la Sociedad Valenciana de Neumología. El diagnóstico se realiza con una espirometría como la que han practicado profesionales de enfermería en la ruta de la salud que nos ha llevado a Paiporta. Con esta furgoneta, enfermeras y médicos del Hospital General de Valencia han recorrido la provincia haciendo prevención y promoción de la salud. Tiene los pulmones, coca ahí, coca ahí, abre la goma, suéltelo de golpe, suéltelo más, más, más. Con estos pasos se realiza la espirometría, la prueba clave en el diagnóstico de la EPOC. Pues nada, hacemos espirometrías para ver la capacidad pulmonar, hacemos coximetrías para, en caso de que fumen, ver la suciedad de sus pulmones, por decirlo así, y hacemos pulsioximetrías con las que sí que podemos diagnosticar enfermedades con insuficientes respiratorias. Pero también se controlan riesgos de padecer una patología cardíaca con la toma de tensión y glucemias. Detectamos así los hipertensos que no están controlados, los derivamos al centro de salud y igual que los diabéticos, cuando salen las glucemias altas, las derivamos sobre todo al centro de salud para el control por el médico de cabecera. Hacemos electrocardiogramas a toda la gente que quiere y si vemos alguna, la cardióloga lo valora y se considera que hay que remitirlo, pues bien, o que lo vea su especialista. Luis es uno de los vecinos que ha recorrido esta ruta de prevención. Me han hecho una audiometría de las orejas, me han dicho que estoy perfecto, me han hecho también unas pruebas pulmonares de expulsión de aire, también llego a los límites, también bien, y me han hecho también un electro, dentro de que está bien, pues como yo padecí cuatro bypass, pues bueno, ha salido todo bastante bien. Una revisión que le ha costado poco más de 10 minutos y que enfermeras y médicos del Hospital General han llevado por 30 municipios. La diabetes es otra de las enfermedades crónicas que afectan a un alto porcentaje de la población. Se calcula que en la Comunidad Valenciana a un 14% de los ciudadanos, aunque también es cierto que existe otro alto porcentaje que desconoce tenerla. Para dar a conocer a la población la importancia que tiene la prevención, el Hospital La Plana de Vila Real realiza campañas de concienciación sobre la diabetes y fomento de la vida saludable, porque la diabetes es uno de los grandes desafíos del siglo XXI, que se puede reducir con una correcta educación y hábitos de vida saludables. Una dieta equilibrada es la base y a par, pues, una miqueta de ejercicio, no es hacer horas y horas y horas en el gimnasio. Simplemente caminar 20-30 minutos al día sobra. Uno de los riesgos mayores que hay hoy en día es que hay un 47% de personas que desconocen, que tienen diabetes ya diagnosticada. Hay otro estudio muy reciente hecho en Inglaterra que dice que los niños que no desayunan, que eso es hoy en día muy habitual, estos niños tienen más propensión a tener una diabetes tipo 2 en un futuro. Ir más allá de la sanidad basada en la evidencia y contemplar una sanidad basada también en los valores de los pacientes. De esto se ha hablado en la primera jornada de bioética asistencial del Departamento de Salud de Elda. Una jornada en la que se han analizado los problemas ético-legales en la asistencia a menores, difundir la cultura ética de la organización sanitaria, dar a conocer la existencia y actividades que desarrolla el Comité de Bioética Asistencial del Departamento e identificar los valores en la asistencia al menor y reconocer su autonomía. Nosotros aquí no hacemos una función de peritaje. Por lo tanto, en ocasiones detectamos que muchas veces lo que persigue esa figura parental que hace la demanda es la búsqueda de un informe que le pueda beneficiar a sus intereses dentro de las medidas de separación o divorcio. En nuestra unidad, sobre todo con el tema de los adolescentes, el primer problema que tiene es que los que vienen vienen siempre obligados. Y llevamos más de 200 adolescentes tratándose, todos los demás han venido absolutamente obligados, ya sea por las familias o también por los medios judiciales. La Fundación AMA abre el plazo para optar a 10 becas para la preparación del examen EIR. Sanitat publica las listas provisionales de la edición número 12 de la Bolsa de Trabajo. CECOBA censura la ausencia de plazas para enfermería en la convocatoria de la OPE 2014 para sanidad y pide convocar una OPE extraordinaria en 2015. Más información en Los sindicatos CEMSATSE, Comisiones Obreras, UGT y CESIF, con máxima representación en la Mesa Sectorial de Sanidad, han solicitado al conseller Manuel Llombar que convoque a la Mesa Sectorial para tratar de forma urgente las contrataciones irregulares en fraude de ley que se están denunciando en los distintos departamentos de salud. Los sindicatos también solicitarán que se estudien las contrataciones realizadas y que se regularicen las cuotas a la seguridad social de los trabajadores con contrataciones irregulares. Según los sindicatos, la petición surge por la alarma creada entre los empleados públicos sanitarios ante la información emitida por los medios de comunicación sobre las prácticas de contratación o irregular en fraude de ley que de forma generalizada se están produciendo entre el personal eventual contratado por la Consellería de Sanidad. Las redes sociales se han ido introduciendo en nuestro día a día. A través del teléfono móvil o del ordenador estamos permanentemente conectados. Nuevas herramientas de trabajo y también nuevas formas de relacionarnos que si no las utilizamos correctamente conllevan riesgos. De estos riesgos se ha hablado en una charla que ha ofrecido la Guardia Civil a profesionales de enfermería. Sexting, anglicismo que se refiere al envío de contenido erótico o pornográfico a través de teléfonos móviles. Grooming, hace referencia a conductas o acciones deliberadas de un adulto para ganarse la amistad de un menor de edad. Son términos de los que se ha hablado en la charla sobre redes sociales que la Guardia Civil ha ofrecido a profesionales de enfermería. Hoy en día están empezándose los médicos de atención primaria y los enfermeros a encontrarse en las atenciones, en los ambulatorios, a determinados casos de acoso escolar, o sea, ciberacoso también, o sexting, grooming, otras figuras delictivas que no están familiarizadas ni las familias aún, ni siquiera el sistema judicial ni el Código Penal no está adaptado a esas figuras delictivas. Aún no se pueden encuadrar, por ejemplo, la usurpación de Estado civil. No hay una pena cuando se comete por internet, sí cuando se comete en el ámbito real, y están derivando a patologías de autismo, de fobias. Los adolescentes son uno de los grupos de edad con mayor riesgo para ser objeto de delito, pero en no pocas ocasiones son sujeto. Ellos mismos no son conscientes del alcance que tienen las cosas que ponen en las redes sociales, bien fotografías, con un móvil, un smartphone, puedo saber dónde se encuentra usted sin que usted sepa que le estoy localizando, solo porque usted tiene el WhatsApp, por ejemplo. El ciberacoso, el uso de la cámara web e incluso hasta dónde los padres pueden llegar sin intromisión en la libertad de su hijo. Nos encontramos en la Guardia Civil casos de niños que denuncian a sus padres y órdenes de alejamiento. Porque internet, sin duda, ha supuesto un avance, pero hay que utilizarlo de forma correcta, ya que en la red de redes encontramos de todo. Mi tema de doctorado es vigorexia en adolescentes y uno de los medios por donde adquieren todos los esteroides, anabolizantes y demás, es a través de internet. Pero hay páginas que te dicen cómo crear un arma, pondré ejemplos prácticos de que hemos intervenido, o páginas de bulimia, sobre la anorexia. Porque si no conocemos el funcionamiento de cada red social que utilizamos, podemos estar abriendo una ventana a nuestra intimidad. Precisamente una de las bondades de la red de redes es su alcance. La quinta gala de la salud de Alicante podréis verla a través de nuestra página web y también de nuestro canal YouTube. Esta gala de la salud que organiza la Unión Profesional Sanitaria de Alicante tendrá lugar el próximo 27 de noviembre. El Colegio de Veterinarios es el encargado de la organización de este año. Su presidente ha dado más datos en rueda de prensa, pero ya os avanzamos que la firma Nars Assistance será el premio a la iniciativa empresarial sanitaria y que el galardón a la innovación en los procesos asistenciales irá a parar a los enfermeros estomaterapeutas de Alicante. Año tras año podemos premiar a profesionales que están dedicando su labor profesional, su día a día, a la salud de la población y muchas veces de una manera escondida, en pequeños lugares, en unidades, en pueblos. Entonces esta gala premia básicamente no solamente la cuestión profesional sino la cuestión humana. Nutritiva, protectora, inmunológica, natural. Son solo algunos adjetivos que se aplican a la lactancia materna. Una alimentación por la que cada vez optan más madres. En Veteran se ha celebrado la cuarta feria de la lactancia y la crianza, donde las familias intercambian y comparten experiencias. Esta es la mayor muestra de amor, la lactancia materna. Se ha demostrado por psicólogos, por estudios, que el vínculo que se hace entre una madre y un hijo con el amantamiento no se consigue de otra forma. De hecho hay pediatras que recomiendan que si hay que dar biberón por cualquier circunstancia que sea la madre la que lo dé y que lo dé en una situación de arrullo, etc. Es fundamental que haya este cambio en la sociedad para que lo veamos como algo normal y que no nos resulte extraño estar en un supermercado, en un centro comercial, en la calle o en la playa y ver a una madre dar de mamar. He descubierto una crianza que yo no esperaba, natural, seguimos los instintos sin hacer caso a determinadas normas, un poco, como te digo, muy instintivo. Ha sido maravilloso. Por cuarto año consecutivo, la Asociación Criarse Manual realiza la feria de la lactancia en el edificio Frutos de Vétera. Una jornada lúdico-festiva, dirigida a grandes y pequeños, en la que colaboran comercios de la zona y laboratorios farmacéuticos, que ponen punto y final a la cuarta semana de la lactancia materna y crianza. Hay talleres express, que llamamos, que son talleres cortitos de 15 minutos. Van a aprender, por ejemplo, cuáles son los primeros auxilios para los niños y los bebés, qué es lo que hay que hacer, cuándo hay que salir corriendo, cuándo no. Vamos a ver cómo es el tema de la extracción y conservación de la leche materna. Va a haber un taller de musicoterapia prenatal y postnatal. También tenemos un taller de alimentación infantil sobre el babylet winning. Y vamos a ver también un poquito del porteo. Aprender y compartir experiencias con otros padres y madres y resolver dudas son las claves del éxito de esta cuarta feria de la lactancia. Un día repleto de actividades y talleres vinculadas al oro blanco, la leche materna. Rodeados de los restos arqueológicos y con la histórica ciudad de Giria a nuestros pies, nos despedimos hasta la próxima semana. Más noticias, como siempre, el viernes, sobre la enfermería y la sanidad de la comunidad valenciana. Adiós. 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 Gracias por ver el video.